bienvenidos amigos a este su canal preferido a pedido del público hoy día vamos a preparar unos deliciosos marcianos o bodoques como ustedes lo quieran llamar de guanábana fruta muy deliciosa y vamos a ver cómo se preparan estos muy bien aquí podemos ver la guanábana que ya hemos sacado la cáscara le hemos limpiado podemos ver la pulpa y sabemos que dentro de la pulpa lo que tiene es la pepa verdad la semilla entonces con mucha delicadeza la vamos a quitar ya saben manos limpias corazón puro también vamos a tener que sacarle las pepitas uno por uno ya con mucha paciencia vamos ahí muy bien aquí hemos quitado todas las pepitas ahí están con mucha paciencia y que vamos a hacer vamos a licuar ya ahí estamos vaciando en la licuadora hemos echado muy bien que hemos echado un litro aproximadamente de agua hervida y vamos a licuar ya debemos tener en cuenta debemos tener en cuenta que no nos salgan ni muy espeso ni tampoco muy aguado ahora sí vamos a vamos a vaciar lo que hemos licuado en contenido ahí está en un bol de vidrio podemos ver cómo ha ido quedando muy bien amigos ahí podemos ver la guanábana que nosotros hemos comprado aquí el kilo está a cinco soles aquí en perú pero por eso hemos comprado una guanábana mucho más grandecita donde tenga más pulpa y menos pepas y nos ha costado 10 soles que son estos dos kilos de guanábana ahora sí le vamos a echar ya saben stevia un poquito de stevia en lugar de azúcar vamos a echarle la vainilla para que le dé un poco de sabor muy bien entonces le mezclamos ahí muy bien ahora con la ayuda de nuestro embudo vamos a envasar nuestros marcianos en estas bolsitas que hemos comprado esto está aproximadamente 50 céntimos nada más muy bien ahí con la ayuda de nuestro embudo vamos a embolsar ahí nuestros marcianos de guanábana muy bien miren aquí les presento ya están listos ahí están nuestros marcianitos miren quería comentarles también sobre este stevia aquí está el líquido y también en polvo ya está este yo también estamos queremos propaganda pero además saludable económico también porque como son unas gotitas nos ayuda a ahorrar azúcar y sobre todo a cuidar nuestra salud a bajar de peso ya que muchos esto hacen dietas en este verano maneras sale muy delicioso también así que les invito amigos que puedan hacerlo en casa es muy rentable también si quieren vender en este verano les recomiendo que lo hagan sale muy deliciosos y luego aquí les esto estaré compartiendo algunas fotos también de cómo quedaron ya si les ha gustado dejen su like suscríbanse dejen algún comentario y lo que ustedes pidan en el próximo vídeo estaremos cumpliendo muchos saludos para todos los que nos ven a través de diferentes países muchas gracias y ayudarnos a llegar a más de 10.000 i Gracias por ver el video.